Bueno, hola a todos, hoy estamos en Minecraft y les enseñare como se pueden lanzar de todo en Minecraft con los dispensadores Diamante, ay, perdón, ahora, vamos, diamante, oh que bien, lanzo diamante, previsto Vamos, ahora tenemos que ir al redstone, bueno, evidentemente también lo lanza Como lo colo, espera un momento, por favor, lo, bueno, lo tenemos aquí Y ahora, ¿qué es esto? Lava, me cago en, bueno, ya sabéis que lo daba Bueno, seguimos en cofres, bueno, bastante bien, la verdad Ah, ahora nos toca hacer la cama, bueno, normal, sabéis Ah, ahora el TNT Sílex y hacer, hacer y el último puerco Bueno, evidentemente ahora se tiene que matar Ideas de mi Primero Morir, que no te crees más, ok, me cago en los... Bueno, chicos Ya hemos terminado, creo que lo habéis pasado bien, así que... ¡Adiós!